¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! ¡Soy Caillou, 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 soy Caillou! ¡Soy yo! El día de San Valentín de Caillou Una bonita mañana, mamá preparó a Caillou y a Rosy un desayuno súper especial. Aquí tenéis, disfrutadlo. ¡Gracias, mamá! ¡Mira, Rosy, corazones! Así es, Caillou. Es que hoy es un día muy especial. ¡Oh, gracias! ¡Son preciosas! ¿Es que es tu cumpleaños, mamá? No, Caillou. Es el día de San Valentín. Caillou recordó el día de San Valentín. Había ido a una fiesta de San Valentín el año pasado en casa de Leo. Es el día en el que las personas se dicen cuánto se quieren. Pero tú se lo dices a mamá todo el rato. Sí, pero a veces también resulta agradable demostrarlo con flores o una postal. Nosotros tenemos algo para Rosy y para ti. ¡Feliz día de San Valentín! Ahora ya tenéis todos vuestro regalo de San Valentín. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Pegatinas! A Caillou le gustaron mucho sus pegatinas, pero sentía curiosidad por aquel niño pequeño con la flecha. ¿Quién es, papá? Ese es Cupido. Su tarea es volar por ahí llevando amor a las personas usando su arco y sus flechas. ¿Cupido? ¡Ah, sí! Será mejor que de momento guarde esas pegatinas para que acabéis el desayuno. Buena idea. Y Caillou, procura no llegar tarde a la guardería. He oído que la señorita Martín tiene planeado un día especial de San Valentín. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! ¿Puede decirme alguien qué día es hoy? Sí, Caillou. Hoy es el día de San Valentín. ¡Exacto! Y hoy vamos a hacer tarjetas especiales de San Valentín para todos nuestros amigos de la guardería. ¡Sí! Todos vais a decorar unas tarjetas para dárselas a cada uno de vuestros compañeros. Cuando las hayáis terminado, las metéis en esas bolsas y cada uno podrá llevarse las suyas a casa. Caillou se estaba divirtiendo mucho haciendo tarjetas de San Valentín. Deseó que todos los días fueran el día de San Valentín. Esta va a ser para mi mejor amigo. ¡Eh! ¡La mía también! ¡Bonito dibujo, Leo! De repente, el día de San Valentín ya no le pareció a Caillou tan especial. ¡Ay! A mí me gusta mucho el tuyo también. ¡Gracias! Saber que a Leo le gustaba su tarjeta hizo que Caillou se sintiera mucho mejor. Sobre todo porque aquella tarjeta era para él. ¡Preciosas! Cuando hayáis terminado todos, las iremos repartiendo. ¡He terminado! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Esa es para Emma! Ahora viene la bolsa de Leo y has terminado. ¡Buen trabajo! Te toca a ti, Caillou. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, señorita Marty. Puedo hacerlo yo solo. ¡Feliz día de San Valentín, Clementine! ¡Feliz día de San Valentín, Clementine! Un gran corazón para ti, Emma. Ahora para mi mejor amigo, Leo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Y si al final no lo encuentro? Leo es mi mejor amigo Tengo que darle una tarjeta de San Valentín Siempre podemos hacerle otra Sí, ¿me va a ayudar, señorita Martín? Claro que voy a ayudarte Vamos a sentar a los niños para el almuerzo Y haremos juntos esa tarjeta La señorita Martín había traído galletas especiales de San Valentín para todos Pero Caillou estaba muy ocupado para comer ¡Qué tarjeta tan bonita, Caillou! Gracias, pero todavía quiero pegarle una cosa más ¡Claro! Te echaré una mano con eso L de Leo Sé que le va a encantar Saca las tuyas, Leo Esa es la mía ¿Te gusta? Sí, L de Leo Gracias, Caillou ¡Feliz día de San Valentín, Leo! ¡Feliz día de San Valentín, Caillou! ¡Feliz día de San Valentín, Caillou! Ahora estás mucho mejor, señor muñeco de nieve ¡Caillou! ¡Es hora de comer! ¡Ya voy! ¡Volveré después de comer! Después de almorzar, Caillou salió a jugar en la nieve un poco más Pero le esperaba una gran sorpresa ¡Oh, no! Caillou se puso triste porque la nieve se estaba fundiendo Le encantaba jugar con ella ¡Oh, no! Hola, ¿qué tal, cariño? ¿Qué te pasa? Mi muñeco se ha fundido La nieve casi ha desaparecido Es una lástima, cielo Pero ya sabes lo que eso significa ¡Viene la primavera! No me gusta la primavera ¡Me gusta el invierno! Pero si la primavera tiene un montón de cosas estupendas El tiempo es más cálido Los días son más largos Las flores empiezan a brotar ¡Las de bonitas! ¿Por qué no te quitas el abrigo, cariño? Voy a guardar toda la ropa de invierno No la vamos a necesitar hasta el próximo invierno Pero Caillou no quería guardar su abrigo No quería que se acabara el invierno No, voy a jugar en la nieve otro rato Gracias, cariño Los rayos del sol eran agradables y cálidos Sentaban bien ¿Qué pasa, Caillou? Mi muñeco de nieve se ha fundido Toda la nieve se está fundiendo Es lo que pasa cuando llega la primavera No quiero que llegue la primavera Quiero que sea invierno todo el año Oh, la primavera no está tan mal ¿Puedes ayudarme a sujetar la bolsa? Claro Las hojas están muy feas Sí Por eso limpio el jardín Para que esté bonito Y dentro de unas semanas Podremos plantar flores ¿Y vamos a poder plantar el huerto de verduras? Pues claro Caillou recordó lo divertido Que había sido plantar el huerto el año pasado Estaba impaciente por hacerlo otra vez ¿Has echado las hojas a la basura? Esto no es un cubo de basura Es para hacer abono vegetal Metemos dentro hojas, plantas viejas y restos de comida Y después de un tiempo Se convierte en un buen abono Que echaremos en el jardín Para ayudar a crecer a las plantas Caillou estaba muy sorprendido Que las hojas se convirtieran en abono Era algo mágico Ahora que ya he terminado ¿Por qué no damos un paseo tú y yo? Podríamos ir al parque ¡Sí! Pero vamos a ponerte una chaqueta más ligera Ya no necesitas ese abrigo de invierno Y Caillou se puso su chaqueta de primavera Y se fue con papá al parque Era agradable no llevar el abrigo gordo de invierno Ni las manoplas Ni la bufanda grande ¡Mira! ¡Es un petirrojo! ¡Exacto! No sabía que fueras un experto en pájaros Los petirrojos tienen la tripita roja Me lo han enseñado en la guardería Está buscando gusanos para comer ¿Gusanos? ¡Qué ricos! ¡Papá! Gansos canadienses La señorita Martín dice que todas las aves Que se fueron durante el invierno Vuelven a venir en primavera Así es Y los animales que duermen durante todo el invierno Se despiertan Como los osos ¡Exacto! A Caillou le alegraba que las aves volvieran Y los animales se despertaran ¡La nieve ha desaparecido de la piscina de arena! ¡Wiii! A Caillou le gustaba jugar en la piscina de arena Empezó a pensar en todas las otras cosas Que iba a hacer Ahora que ya no había nieve ¡Bueno! ¡Uf! ¡Ah! 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 ¡Hey, Riffy! ¡Buy! ¡Hola, Caillou! ¡Mésete conmigo! ¡Yujú! El verano viene después de la primavera, ¿verdad, papá? Sí, verano, luego otoño y después... el invierno otra vez. Me gusta la primavera. A mí también. Cuando volvieron a casa, había otra sorpresa de primavera esperando a Caillou. Caillou se acordó de cuánto le gustaban las flores bonitas a Rosy y a mamá. ¡Mamá, Rosy, corred, venid! ¡Mirad, flores! ¡Flores! ¿No son una preciosidad? Esas flores se llaman tulipanes y son de las primeras flores en salir en primavera. ¡Buen trabajo, Caillou! Caillou estaba muy orgulloso de haber descubierto las primeras flores de primavera. ¡Me alegro de que haya llegado la primavera! Ahora puedo montar en bici y jugar al fútbol y jugar en la piscina de arena y montar en el tobogán y en los columpios y jugar al baloncesto, ir a nadar y enchar conderas. ¡Ya es primavera! Ya está aquí, llegó el mes de abril. Ya es primavera y nos alegras, sale el sol por fin. Ya está aquí, la hora de reír. Hay que salir, jugar sin fin. Estamos en abril. Hay mucho por hacer, al aire libre hay que comer. Volar cometas, el sol hay que ver. ¡Que el sol salió por fin! Ya está aquí, se juega en el jardín. La nueva flor ya va a salir, que estamos en abril. Se te hago en cada estación, que me está disfrutando el sol. A mí me gusta y a ti, el sol llegó por fin. Desde porte, disfrutar, jóvenes viejos, ¿qué más da? Me gusta el verano. Y el otoño. Y la primavera nos vuelve locos. Ya está aquí, llegó el mes de abril. Ya es primavera y nos alegras, sale el sol por fin. ¡Por fin! El día de los inocentes de Caillou. Una mañana en el desayuno, papá hizo algo curioso. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? Voy a gastarle una pequeña broma a mamá. ¡Shh! ¡Shh! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Gracias. ¡Oh, santo cielo! ¿Son ya las nueve de la mañana? Estaba convencida de que eran las ocho. ¡Qué cosa tan extraña! ¡Mamá inocente! ¡Papá ha cambiado el reloj! Cariñoso, solo las ocho, no las nueve. ¡Ha sido una broma del Día de los Inocentes estupenda! ¡Has conseguido que me lo creyera! ¡Mamá! ¿Qué es el Día de los Inocentes? En nuestro país se celebra el 1 de abril. Es un día especial en el que se gastan bromas divertidas a otras personas, siempre que sean con buena intención y no oyeran los sentimientos de nadie. ¿Y yo también puedo gastar bromas? ¡Pues claro que puedes! Pero eso significa que otra persona también te la puede gastar a ti. Bien, más vale que empiece a plantar los bulbos de primavera. ¡Que son bulbos de primavera! Son grandes semillas de flores que solo crecen en primavera. Así, dentro de un mes, tendremos preciosas flores en el jardín. ¡Pienso vengarme de ti, papá! Inténtalo cuando quieras. Caillou quería gastarle una broma del Día de los Inocentes a Rosy, pero no sabía qué tipo de broma le haría sonreír. Entonces Caillou tuvo una gran idea, algo que seguro le haría reír a Rosy. ¡Rosy se va a llevar una sorpresa enorme! ¡Rápido, Gilbert! ¡Tenemos que escondernos! ¡Rosy Inocente! ¡Muñeca mal! ¡Sí! ¡He vestido mal a tu muñeca! ¡Es una broma! ¡Caillou juega muñecas! ¡Vale! ¡Jugaré a las muñecas contigo! Caillou estaba molesto porque Rosy no se había reído con su broma. ¡Caillou! ¡Alguien te llama por teléfono! ¡Ya voy! ¿Siga? ¿Quién es Caillou? Pues... no lo sé. Ha sonado como un dinosaurio. ¡Caillou Inocente! ¡Guau! ¡Ha sido una buena broma, mamá! Ahora te toca a ti gastarme una broma a mí. ¡De acuerdo! Caillou quería que se le ocurriera una broma muy buena para gastarle a mamá. ¡Caillou! ¡Mamá Inocente! ¡Mamá Inocente! ¡Mamá Inocente! ¡Mamá Inocente! ¡Ja, ja, ja! Entonces Caillou tuvo una idea aún mejor para gastarle una broma. ¡Qué cosa más rara! Sé que mis zapatillas estaban por aquí, en algún sitio. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mmm! ¿Qué tal unas zanahorias? Aquí tenéis, ahí para todos. ¡Mamá Inocente! ¡Hola, Caillou! ¿Qué estás tramando? Es que voy a gastarle una broma a mamá. No se lo digas, ¿vale? No lo haré. Te lo prometo. ¡No! ¡Gilbert, no! ¡Oh, Caillou! ¡Has encontrado mis zapatillas! Gracias. Las he estado buscando por todas partes. Buen intento, Caillou. ¡Eh! Todas las páginas del periódico están al revés. Papá Inocente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me has hecho caer! Caillou estaba decidido a gastar una buena broma hoy a alguien. Entonces se le ocurrió una idea estupenda. ¡Qué susto! ¡Mamá Inocente! ¿Te he hecho caer? Ya lo creo que sí. Por un momento pensé que había un dinosaurio de verdad en el frigorífico. ¡Qué tonta! Ahora quiero gastarle una broma a papá. ¿Puedes ayudarme, mamá? Claro que te ayudo. ¿Qué es lo que habías pensado? ¡Ah! Papá, papá. Ven corriendo. Las flores que has plantado han crecido un montón. No vas a tener que esperar. Vaya, se ve que eran bulbos mágicos. ¡Papá Inocente! ¡Eh! No son flores de verdad. Son de plástico. Caillou, me has hecho caer. Sí, y también he hecho caer a Gilbert. ¡Gilber Inocente! ¡Ah! ¡Has fallado otra vez, Gilbert! ¿Quieres jugar a mi juego, abuelo? ¡Claro que sí! ¡Vamos, gatito! A ver si lo coges. Creo que Gilbert ha decidido que se acabó el juego. Caillou se puso triste. No quería que el juego se acabara. De pronto, tuvo una idea. ¡Vamos, gatito! A ver si lo coges. ¡Miau! 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 ¡No, Gilbert! Caillou estaba enfadado con Gilbert. Gilbert no hacía lo que él quería que hiciera. ¡Vete, Gilbert! ¡Ahora yo soy el gato! ¿Qué tal si nos tomamos una limonada? ¡Vale, abuelo! Ya está hecha. A ver, Caillou. ¿El gato quiere la limonada en un vaso o en un cuenco? Caillou notó que a Gilbert no le quedaba nada de agua en su cuenco. Caillou, lo de que bebieras en un cuenco solo era una broma. ¡Ya lo sé, abuelo! Esto es para Gilbert. ¡Gilbert! Tras tomar la limonada, Caillou decidió jugar fuera, mientras el abuelo se echaba una siestecita. ¡Gilbert! Gilbert no estaba en el jardín. Puede que también se estuviera echando una siestecita. Sé que el abuelo y tú os habéis divertido mucho esta tarde. ¡Ajá! Yo fingía que era Gilbert. ¡Ah! ¡Oh! ¡Papá! ¿Dónde está Gilbert? Siempre está aquí para la cena. ¿Y si se ha perdido? ¡Gilbert perdido! Estoy segura de que Gilbert está bien. Seguro que está fuera. Y ahora los dos es hora de lavarse para ir a la cama. No te preocupes. Iré a buscar a Gilbert antes de irme a la cama. ¿De acuerdo? De acuerdo, papá. ¡Gilbert! ¡Ven aquí, gatito! ¡Gilbert! ¡Oh, qué frío! ¡Papá! ¿Dónde está Gilbert? No lo sé. Ayer por la noche, cuando le llamé, no vino. Vamos a desayunar antes de salir a buscarle. ¿De acuerdo? ¡Gilbert! ¡Gilbert! Vamos, sal de donde estés. ¡Gilbert! 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 Lo he encontrado. ¡Gilbert! Sal de ahí, gatito. ¡Ese no es Gilbert! Es el gato de Sara, Oli. No, Gilbert. ¡Ahí estás, gato tonto! Sara, ¿has visto a Gilbert? Anoche no vino a casa. Pero hay veces que Oli se queda fuera mucho más tiempo. Una vez, cuando era pequeño, lo perdimos. Y fuimos al refugio de animales. Alguien lo encontró y lo llevó allí. Es una buena idea. Vamos al refugio de animales a echar un vistazo. No te preocupes, Kaiju. Aparecerá, ya lo verás. Sí, todos los días hasta las siete. Gracias. Mira, el loro es el que está haciendo esos ruidos, Kaiju. ¡Ya basta, Bernie! Siento haberle hecho esperar. No importa, Bernie nos ha entretenido. ¿Cómo puede hacer ese sonido de timbre? Los loros imitan muy bien los sonidos. Teníamos una campanilla en el mostrador, pero se rompió y ahora Bernie la imita, igual que todo lo que tiene a su alrededor. ¡Ya basta, Bernie! Seguro que le traen todo tipo de mascotas aquí. Sí, así es. Hay muchos tipos diferentes de mascotas, no solo gatos y perros. Kaiju pensó cómo sería tener una mascota diferente. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espera! ¡Más despacio! Kaiju decidió que no quería ninguna otra mascota. Solo quería recuperar a Gilbert. Pero, ¿dónde estaría Gilbert? Bien, ¿en qué puedo ayudarte? No encontramos a Gilbert. Veo que Gilbert lleva una chapa en el collar. Eso es bueno, ya que con ella lo identificaremos más fácilmente. Lo comprobaré. A ver, Gilbert... Lo siento, no tengo ningún gato en el archivo registrado con ese nombre. ¿Por qué no vas a echar un vistazo atrás para estar seguros? ¿Tú también estás perdido? ¡Hola, gatito! ¿Conoces a mi gato Gilbert? Venga, Kaiju, vámonos. Me temo que Gilbert no está aquí. No ha habido suerte. No te preocupes. Es típico de los gatos. Desaparecen, pero suelen reaparecer igual de rápido. Estaré atenta por si aparece, ¿vale? ¡Estaré atenta por si aparece! ¡Estaré atenta por si aparece! Gracias, Bernie. ¡Adiós! ¡Gilbert! ¡Papá es Gilbert! ¡Ha vuelto a casa! ¡Oh, Gilbert! ¡Me alegra que hayas vuelto! Y a mí. Vamos a darles a Rosie y a mamá la buena noticia. ¡Mamá, Rosie, mirad! ¡Gilbert! No debes pasar la noche fuera, Gilbert. ¡Oh! Yo también te he echado de menos. ¡Dónde lo vi por última vez! ¡Pip, pip! ¡Mira mi coche nuevo, Gilbert! ¡Las puertas se abren y el maletero también! A Caillou le gustaba jugar bajo la mesa de la cocina con Gilbert. Era su escondite favorito dentro de aquella cocina llena de cosas. ¡Los he hecho! ¡Buen trabajo! ¿Dónde está Caillou? Creí que estaba contigo. ¡Gilbert! ¡Shh! Pues si Caillou no está por aquí, tendré que ir a reunirme con Jeffrey y Jason yo solita. ¡Estoy aquí, mamá! ¡Yo iré contigo! ¡Oh, qué bien! Ya creí que iba a tener que ir a jugar al parque con Jason y Jeffrey yo sola. Esos dos me habrían agotado. Y además, nunca distingo al uno del otro. Jason y Jeffrey eran unos gemelos idénticos. Parecían exactamente iguales, pero Caillou podía distinguirlos. Bueno, podía a veces. Me llevaré mi coche nuevo para enseñárselo. Adiós, Rosie. ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Jason! He traído mi coche nuevo. ¿Quieres verlo? Claro, pero yo soy Jeffrey. Creo que no soy la única que tiene problemas para distinguirlos. No importa. Estamos acostumbrados. Nosotros también tenemos coches nuevos. ¡Vrum, brum, brum! ¿Quién quiere echar una carrera? ¡Yo! ¡Esta es la salida! Y esta es la línea de meta. ¿Todo el mundo preparado? ¿A vuestros puestos? ¿Listos? ¡Ya! ¡Hola, Caillou! ¡Qué guay! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡La línea de meta! ¿Quién quiere ir a por un helado? ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Ya, yo, yo! ¡Ya, yo, yo! ¡Ya, yo, yo! Gracias. ¡Guau! ¡Qué rico! Gracias, mamá. Y gracias a usted también. Gracias. Gracias. Es una mini sombrilla. ¿Puedo quedármela? Desde luego que sí. Mirad ese pajarito. También come helado. Seguro que tu helado no está tan rico como el nuestro. ¡Qué rico! Chicos, ¿váis a poder caminar o tendré que sacaros rodando de aquí? ¿Puedo quedarme tu sombrilla, mamá? Claro. Aquí tienes. ¡Os he hecho una carrera hasta la puerta! ¡Vale, vamos! ¡Eh, esperad! ¡He ganado! Vamos a hacerlo otra vez. Esta vez mi mamá dará la salida. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Vamos, Caillou! ¡Tenemos que irnos a casa! ¡Adiós! ¡Adiós, Jeffrey! ¡Adiós, Jason! ¡Adiós, Caillou! ¡Gracias! Caillou había echado de menos a su papá. Estaba deseando contarle todo lo que había hecho. ¡Hola, papá! ¡Hemos ido al parque con Jason y Jeffrey y echamos carreras con los coches en la piscina de arena y luego tomamos un helado y te he traído un regalo! ¡Vaya, gracias! ¡Rosy también! ¡Rosy, que eres zumbia también! Lo siento, Rosy, pero tiene mucha punta para que juegues con ella. Espera, Rosy. Tengo otra cosa con la que puedes jugar. ¿Te acuerdas de mi coche superchulo? Caillou no podía imaginar dónde podría estar su coche. ¡Mamá, no tengo el coche! ¿Te acuerdas de dónde lo viste por última vez? Caillou pensó dónde había estado ese día. Recuerdo que jugué con él en el parque. Y después del parque fuimos a por un helado. ¡Helado! ¡Los y quedé helado! Recuerdo que lo tenía en la tienda de los helados porque no quisiste que jugara con él en la mesa. ¡Es verdad! Y luego fuimos a casa de Jason y Jeffrey. Corrimos hasta la puerta y... ¡Oh! Creo que en casa de Jeffrey y de Jason ya no tenía mi coche. Así que la última vez que vi mi coche fue en la heladería. ¿Podemos ir allí a buscarlo, mamá? ¡Helado! ¡Helado! ¡No está aquí! Vamos a tener que seguir buscando. ¡Helado! ¡Helado! Vale, Rosy. Lo sé, lo sé. ¿Es esto lo que estás buscando? ¡Mi coche! ¡Gracias! Lo encontré en el banco. Esperaba que recordaras dónde lo dejaste y volvieras a por él. Caillou estaba muy orgulloso por haber recordado dónde vio su coche por última vez. ¡Me he acordado! ¡Me he acordado! ¡Me he acordado! ¡Helio ha acordado! ¡Soy un gran detective! ¡Vamos, Silver! ¡A buscar pistas! Soy un detective y si algo hay que encontrar, agarro mi gran lupa y me pongo a buscar. Ahora mi enorme lupa, yo no sé por dónde la dejé. ¿Por aquí? ¿Por allí? ¿En qué sitio yo la vi? ¿Quién me puede ayudar? ¡Marca el Jiu, el detective! La ayuda está al llegar. ¡Sígueme, Gilbert! ¿Y qué es lo primero? ¿A buscar? Toda pista para hallar. ¿Un reloj o algo más? Cosas que aún yo pueda usar. ¡Ey! ¿Qué hay por aquí? Hay un coche y ñam ñam. No es lo que yo empecé a buscar. Pues habrá que investigar. No, no está. No, no está. ¡Ya lo tengo! ¡La he encontrado! Mi lupa estaba en el bolsillo de atrás. Soy el gran detective. ¡Mi nombre es Caillou! Perdido en la selva. ¿Gilbert? ¿Eh? ¡Oh! Caillou, ¿qué estás haciendo ahí abajo? No encuentro a Gilbert. ¡Se ha escondido otra vez! Lo buscaremos más tarde. Es hora de prepararse para la guardería. Hoy necesitarás las botas. La calle está mojada. Caillou intentó prepararse, pero no hacía más que preguntarse dónde estaría Gilbert. ¡Gilbert! ¡Caillou! ¿Aún estás tratando de encontrar a Gilbert? Sí. Está jugando al escondite conmigo. A lo mejor está afuera. Caillou, ¿no te olvidas de algo? ¡Ah! Vas a tener que ser un detective, Caillou. ¿Cómo puedo ser un detective? Pues tienes que buscar pistas que te ayuden a encontrarlo. Caillou pensó que era una buena idea, así que empezó a buscar pistas. Una huella de un gato. Es una pista. ¡Más pistas! Caillou estaba seguro de haber encontrado a Gilbert esta vez. Puede que a Gilbert no le apetezca jugar ahora, pero conozco a unas personas que sí quieren jugar contigo. ¡Vaya! Esto parece un zoo lleno de animales de la selva. Tengo un libro nuevo sobre la selva. ¿Os gustaría verlo? ¡Sí! La jungla es un sitio muy cálido. Y está habitada por toda clase de animales salvajes. Algunos viven en lo alto de los árboles. ¡Como las monas! Y las aves. Así es. Este tipo de ave se llama loro. ¿Tú sabrías hacer de loro? ¡Bien! ¡Es una serpiente! ¡Bien! ¿Quién vive ahí? El rey de la selva. ¡Oh! ¡Un león! A Caillou le gustaba el león más que ninguno. Pensaba que se parecía un poco a Gilbert, pero mucho, mucho más grande. Creo que es hora de que todos los animales de la selva salgan fuera a jugar. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Vamos a jugar! Todavía hay un ratito más para jugar antes de que vuelva a llover. Caillou tuvo una idea. Vamos a jugar al escondite. ¡En la selva! Vale. Yo me escondo y tú me buscas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo o no, allá voy. ¡Shh! ¡Shh! Caillou imaginó que era un auténtico explorador. ¡Ah! ¡Tú no eres Leo! ¡Oh! Caillou decidió que era hora de hacer trabajo de detective. ¡Una pista! ¡Ah! ¡Leo! ¡Estás ahí! ¡Siento molestarle, señor león! Caillou seguía sin saber dónde se escondía Leo. Necesitaba más pistas. ¡Eso parece una pista! ¡Ah! 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 ¡Hola, loro! ¿Sabes dónde está Leo? ¡No, no lo sé, Caillou! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, bonito! ¿Has visto a Leo? ¡Esto parece un huellas de Leo! ¡Ah! ¡Y eso suena a la risa de Leo! ¡Leo! ¡Caillou! ¿Cómo lo has sabido? ¡He seguido las pistas! ¡Ah! ¡Soy el rey de la selva! ¡Solo eres un gatito muy grande! ¡Miau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Veo otra pista, que significa que va a llover otra vez! ¡Caillou! ¡Mamá! Y seguí las pistas como un detective. Y encontré a Leo escondido en los arbustos. Parece que has tenido un día muy activo. Ahora no olvides quitarte las botas, solo llenarás todo de barro. ¡Oh, oh! ¡Demasiado tarde! ¡Gilber! ¡Oh, Gilbert! Esa noche, Caillou estaba muy contento de estar en su cama. Pensaba que no le gustaría estar en la selva con lluvia. ¡Gilber! ¡Creí que eras el rey de la selva! ¿Sabes rugir como un león? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo tengo un azul del picnic de la oficina de mi papá. Fui el más rápido corriendo. Yo también corro muy rápido. ¡No puedes cogerme! ¡No puedes cogerme! ¿Qué te pasa, Caillou? ¿No vas a intentar cogerlos? No puedo correr tan rápido como ellos. Bueno, no te preocupes por eso. Se te dan muy bien otras muchas cosas. Ojalá ganara una cinta como la de Clementine. Pues puede que lo hagas. Me has dado una idea maravillosa. Enseguida vuelvo. ¡No puedes cogerme! ¡Voy! La abuela pensó que podría ayudar a Caillou a ganar una cinta. ¡Atención, niños! ¿Queréis jugar a una cosa? ¡Tengo muchas cintas que podéis ganar! ¡Yo quiero! ¿No quieres jugar con los demás, Caillou? ¿Y ganaré una cinta? No lo sé, pero te divertirás intentándolo. ¡Caillou! ¡Espérame, abuela! En esta carrera, todos tenéis que caminar del talón a los dedos así. Un pie justo delante del otro todo el camino hasta la cinta blanca. ¿Estáis todos preparados? A vuestros puestos. ¿Listos? ¡Ya! ¡Erosi también! ¡Hurra! ¡Clementa en gana! ¡Sí! A Caillou le decepcionó no haber ganado, pero estaba decidido a ganar el próximo juego. ¡Muy bien, todo el mundo! ¿Preparados para otro? ¡Sí! ¿Qué tal una gran sonrisa para la abuela? ¡Muy bien! ¡Preciosa! ¡He encontrado la sonrisa más grande! ¡Leo es el ganador! ¡Bonita sonrisa, Leo! ¡Gracias! ¿Qué te pasa, Caillou? ¡Yo quiero ganar una cinta! Ya lo sé, cariño, pero recuerda que son juegos y los juegos son para divertirse. Caillou decidió que mamá tenía razón. Pensaba demasiado en las cintas y no lo suficiente en divertirse. ¿Quién quiere jugar al siguiente juego? ¡Ya! El siguiente era el concurso del paseo más tonto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rosy, gana! ¡Es la más tonta! ¡Hurra! ¡Era el nado, era el nado! Y ahora una carrera de obstáculos. Primero hay que saltar por encima del colchón y aterrizar con los dos pies. Luego un salto a la pata coja por encima de los balones. Luego cogéis un balón, os ponéis en la línea y lo lanzáis a la canasta. Y si encestáis, volvéis lo más deprisa que podáis al punto de salida. ¡Vamos, Caillou! ¡A vuestros puestos! ¿Preparados? ¡Losy! ¡Ya! ¡Y Caillou va en cabeza! ¡Lo ha conseguido! ¡Menudo salto! ¡Caillou sigue en el primer puesto! ¡Sí! ¡Quita del medio, Gilbert! ¡Gilbert! ¡Eres un gato tonto! ¡Has estropeado el final de la carrera! ¡Cielos, qué rápido sois! ¡Buena carrera, Leo! Caillou se estaba divirtiendo tanto que había olvidado que quería ganar una cinta. El siguiente juego de la abuela era el concurso de no sonreír. Pasara lo que pasara, no podían sonreír, ni reírse, ni carcajearse. ¡Rosy, fuera! ¡Siéntate conmigo, Rosy! ¡Vamos a hacerles reír! ¡Caillou es el ganador! ¡Muy bien! ¡Te ayúdame a ver! ¡He ganado, he ganado! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, Gilbert, tú también has ganado una cinta por hacer el mejor... ¡Ronroneo! ¡Bien, Gilbert! Cada día más fuerte. ¡Tened cuidado, niños! ¡Esa cesta pesa mucho! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡El resto del camino voy a llevarla yo solito! Pesa mucho para ti, Caillou. Trae, deja que la lleve. Caillou deseaba poder ser grande y fuerte como su papá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde vais? ¡Ya es hora de comer! ¡No tengo hambre! ¡Rosy hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Las vacas comen hierba, no las pequeñas Rosys! ¡No! ¿Podemos jugar en las barras de monos hasta que esté listo el almuerzo? Está bien. ¿Puedo ir yo también? ¡Me encantan las barras de monos! ¡Caiju estaba harto de ser pequeño! Quería ser grande y fuerte. ¿Quieres que te suba, monito? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Lo he logrado! Ya lo creo que sí. ¡Buen trabajo! ¡Oh, vaya! ¡Mirad eso! ¡Mira, Kaiju! ¡Nuevas barras de monos! ¡Más grandes! ¡Vaya! ¡Y vosotros vais a ser los primeros en probarlas! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡La otra solo tiene cuatro! ¡Papá, ¿puedo probarla? ¡Por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Muy bien, Kaiju! Kaiju se sentía desilusionado porque no había llegado al final de las barras de monos. ¡Yo también voy a ser un mono! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Muy bien, Leo! ¿Puedo probar otra vez? ¡Claro que sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Kaiju estaba deseando seguir, pero sus brazos estaban cansados y doloridos y los dedos ya no podían sujetarse más. ¡Solo he podido hacer cuatro! ¡Tú has ido más lejos que yo! Cuatro son muchos, cinco también. En las viejas barras eso hubiera sido llegar hasta el final. ¡Pero yo quiero llegar hasta el final de estas barras de monos! Primero tendrás que hacerte un poco más fuerte. ¿Cómo puedo hacerme más fuerte? Conozco la respuesta a eso. ¿Queréis que os la diga? ¡Sí! Para crecer grande y fuerte, tenéis que... ¡No puedo decirlo! ¡Papá! De acuerdo, os lo diré. En la manta del picnic es hora de almorzar. ¡Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Maposa! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, mamá! ¡Nos hemos columpiado como monos! Bien, creo que tengo lo más adecuado para vosotros, monitos. ¡Mum! Esto parece la hora de comer en el zoo. Dínoslo, papá. ¿Deciros qué? ¡Dinos qué tenemos que hacer para crecer grandes y fuertes! ¡Ja, ja, ja! Para crecer grandes y fuertes, tenéis que... ¡Esperad un momento! Vosotros ya lo sabéis. ¿Quién os lo ha dicho? ¡No lo sabemos! ¡Dilo! Para crecer fuertes, tenéis que comer comida sana, como frutas y verduras y sándwiches. Y tenéis que beber bebidas sanas, como zumos y leche. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Eso ya lo sabía! También ayuda a dormir mucho por las noches y hacer mucho ejercicio durante el día. Es como decir jugar, pero con otra palabra. Hacerse fuerte va a ser fácil, porque esas son mis cosas favoritas. Las mías también. Voy a ser muy, muy, muy fuerte. ¿Quién quiere tomar más leche? ¡Yo! ¡Yo también, por favor! ¡Hola, Kaiju! ¡Bili, se ha salido mi cadena! ¡Qué fuerte eres, Billy! ¡Ya está, Clementine! ¡Gracias, Billy! ¡Eh, Kaiju, te estás poniendo fuerte! ¿De verdad? ¿En serio? Claro, el año pasado eras demasiado pequeño para levantarla. ¿De verdad? ¡Eh, papá! ¿Sabes qué? Me estoy haciendo más fuerte. ¿Ves? Kaiju sabía que tardaría mucho tiempo en hacerse muy grande y fuerte, pero podría ir haciéndose un poquito más fuerte cada día. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero ¿sabes? Ser pequeño tampoco está mal. Ser pequeño es genial. Ser bajito no está mal. Pues hay cosas que tan solo de pequeño se harán. En mi bici montar, con mi papi caminar. Como soy pequeñín, quepo en mi fortín. Podemos disfrutar todos juntos al jugar. Ser pequeño está muy bien. ¿Y sabéis? A lo mejor puedo esperar para crecer. Sin ruedas de aprendizaje. ¿Qué estás haciendo, papá? Voy a limpiar las ventanas de delante. ¿Te ayudo? Claro que sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kaiu caído! Ese cubo es un poco grande para que tú lo lleves, Kaiu. Toma, ¿por qué no llevas esto? Yo llevaré el cubo. ¡Vale! Eso es, ya está. Hemos hecho un buen trabajo, ¿a que sí? Ya lo creo que sí. Gracias por ayudarme, Kaiu. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Esa bici está encogiendo o es que mi pequeñina se está haciendo grande? Ven. ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo soy ninja grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírame a mí, papá! Tú también estás creciendo. Hola, Kaiu. ¿Te apetece dar un paseo? ¿Puedo ir? Claro. ¿Puedo ir yo también, Sara? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, chicos, estoy listo. Ese es el triciclo de Rosie. Tú tienes tu propia bicicleta, papá. A Kaiu le molestaba que sus ruedas de aprendizaje le hicieran ir más despacio. Papá, ¿puedo intentar montar sin las ruedas pequeñas como Sara? ¿Seguro que estás preparado para quitar las ruedas de aprendizaje? Quiero intentarlo, papá, por favor. Yo he montado en mi bici con ruedas pequeñas durante mucho tiempo. Las he quitado hace muy poco. Yo ya soy un niño grande, ¿ves? No necesito ruedas pequeñitas. Está bien, vamos a intentarlo, pero vas a tener que practicar y tener paciencia. Cambiar a dos ruedas no es fácil. ¿Podemos ir a casa a quitarlas ahora mismo? ¿Por qué no? Kaiu se imaginó pedaleando sin las ruedas de aprendizaje y echando carreras con los adultos. ¡Sí! ¡Eh, Kaiu! ¿A dónde vas? Y vas tan deprisa que te has pasado la desviación. Es por aquí. ¡Vamos, Kaiu! ¡Ánimo, Kaiu! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Papá, no me sueltes! Deberíamos parar a descansar e intentarlo más tarde. No estoy cansado, papá. ¡Mamá, mira esto! ¡Oh, Kaiu! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Kaiu no entendía por qué no podía montar en la bici sin las ruedas de aprendizaje. Creo que mi bici está un poquito cansada. Ven, Rosie. Vamos a cambiarte esos zapatos mojados. Caillou, ¿ayudas a Rosie con los zapatos mientras contesto el teléfono? Déjame, Rosie. No, yo hago, Caillou. Te lo has puesto al revés, Rosie. ¡Yo hago! Te has puesto los zapatos al revés. Deja que te ayude. No, yo hago. Yo, niña grande. ¡No se he caído, Suelo! Aquí hay algo que no está bien, cariño. Vamos a ver. Montarse en las ruedas de aprendizaje es difícil, ¿verdad? ¿Por qué no puedo hacerlo? Puede que aún no estés preparado. ¿Como Rosie con sus zapatos? Sí. Un día podrá ponerse los zapatos ella sola. Y tú montarás en tu bici por todo el vecindario. Ya lo verás. A lo mejor es que tengo que dejar las ruedas pequeñitas un poquito más de tiempo. Creo que eso es una gran idea porque, ¿sabes qué? Hay un momento propicio para cada cosa. ¡Hola, Caillou! ¿Quieres dar un paseo en bici? Pero no puedo correr tanto como tú. No importa. Esta vez no voy en bici. Estoy aprendiendo a patinar. Así que no vayas muy deprisa. No te preocupes, Sara. No lo haré. ¿Qué es tan gracioso? Necesitas ruedas de aprendizaje, papá. Vas demasiado rápido. ¡Oh, oh, oh! Creo que tienes razón, Caillou. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gilbert! Es solo una tormenta. No hay razón por la que asustarse. Caillou sabía que el ruido era solo el viento que soplaba. Pero aún así le asustaba un poco la tormenta. ¿Rosy? ¿Rosy? ¿Estás bien? ¡Rosy, miedo! No tengas miedo, Rosy. Caillou sabía que Rosy estaba mucho más asustada que él. Y quería ayudar a su hermanita a no tener tanto miedo. Es solo el viento que sopla, Rosy. Hace... ¡Uh! 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 ¡Dórmete, Rosy! ¡Uh! ¡Uh! Dulce sueño, Rosy. Dulce sueño, Caillou. Caillou se alegró de que Rosy se sintiera mejor. De hecho, él también se sentía mejor. No iba a tener miedo de una tonta tormenta. Al día siguiente, mamá llevó a Caillou a la guardería. Parece que la tormenta de anoche fue bastante fuerte. Y yo ni siquiera me enteré. ¡Oh, oh! La tormenta ha derribado ese roble. ¡Qué lástima! Era un viejo árbol precioso. ¿Está bien? Me temo que no, Caillou. El viento ha arrancado las raíces. Supongo que ahí plantarán otro árbol. Los árboles son muy especiales. Esa esquina no será la misma sin él. Caillou siempre veía ese árbol de camino a la guardería. Le ponía triste que ya no fuera a estar allí nunca más. Vamos a tener que tomar un desvío. Es un desvío. Significa que hoy no podemos ir por el camino habitual a la guardería. Por lo que tomaremos otro camino. ¡Adiós! ¡Hola, Clementine! He visto un árbol grande que se ha caído y estaba tirado en medio del camino. Yo también lo he visto. ¡El viento lo ha arrancado! ¡Eh, Caillou! Seguro que estos caballos se balancearían mucho en la tormenta. Buenos días. La tormenta de anoche ha revuelto mucho el patio de juegos. Así que vamos a limpiarlo. ¿Queréis ayudarme? ¡Vale! Mirad, ese pájaro está arreglando su nido con un palito. Voy a dejar más aquí por si el pajarito los necesita. Caillou y sus amigos trabajaron y trabajaron hasta que el patio de juegos quedó todo limpito. Esto está mucho mejor. Gracias por vuestra ayuda. La arena está muy revuelta para jugar con los coches. Haremos una carretera. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una carretera! Sé justo lo que necesitamos. ¡Vuelvo enseguida! Yo conduciré el bulldozer que limpia el camino para la carretera. ¡Brum! ¡Brum! Yo conduciré el camión que echa el cemento caliente. Y... Y yo conduciré esa cosa con... ¡Esa cosa redonda! Eso está muy bien. ¡Gracias! Señorita Martin, ¿cómo se llama el camión grande que pasa sobre las cosas y las deja planas? Se llama apisonadora, Leo. ¡Apisonadora! Yo conduciré la apisonadora. ¡Brum! 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 Esperad, ¿a dónde va nuestra carretera? A los lagos, bajo los columpios. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Brum! 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 ¡Grúa trabajando! ¡Grúa trabajando! ¡Grúa trabajando! ¡Eso es! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Perfecto! ¡Lo bastante fuerte como para soportar a diez elefantes! ¿Será lo bastante fuerte como para soportar a un pie gigante? ¡No! ¡No es tan fuerte! ¡Oh, mala suerte! Construiremos más carretera. ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Parad! ¡Esta montaña es demasiado empinada! ¡Ah! ¡Vamos a tener que excavar un túnel! ¡Yo empezaré a excavar por este lado! ¡Te estoy viendo! ¡Mirad! ¡Un viejo árbol grande! ¡No lo pongas ahí, Clementine! ¡Está justo en el camino! ¡Derríbalo, Caillou! Caillou se acordó del gran árbol tirado en la carretera y lo que su mamá había dicho de los árboles. ¡No! ¡Tenemos que dejarlo en paz! ¡Los árboles son especiales! ¡Ajá! ¡En ellos viven los pájaros! ¡No nos queda más remedio que hacer un desvío! ¿Qué es eso? Un desvío es cuando tienes que ir por un camino diferente para llegar a un sitio. ¡Vamos a ir rodeando el árbol! ¡Rum, rum! ¡Hemos llegado hasta el lago! ¡Terminado! ¡Y aquí hay un barco para navegar por el lago Columpio! ¡No necesito un barco! ¡Voy a darme un baño! Niños, es la hora de contar historias. ¡Oh! ¡Me daré un baño después! ¡Una carrera a la puerta! ¡Mirad! ¡Ánimo, artilla! La aventura constructora de Caillou Mamá, ¿podemos hacer sándwiches de jamón también? ¡Son mis favoritos! Vale, Caillou. A Caillou le encantaba ayudar a su mamá y hoy estaban haciendo un montón de sándwiches. ¡Puedo hacerlo! ¡Terminado! ¡Qué bien! Tráelo, cortaré por la mitad. ¿Ves? Lo corto en dos trozos. ¡Dos triángulos! Tendrás que esperar a la hora de comer. Eso parece un especial Caillou de mermelada de fresa. ¿Quieres que papá lo ponga en la caja? ¡Qué bien! Será mejor que nos bañamos. Van a necesitar mucha ayuda para construir esa casa. ¿Puedo ir yo también? Quiero ayudar a construir una casa. Lo siento, Caillou. Vamos a estar muy ocupados trabajando y allí no hay nada con lo que puedas jugar. Ya has ido de mucha ayuda, haciendo esos sándwiches para los trabajadores. Aún así, Caillou quería con todas sus fuerzas ir con papá y el abuelo ayudar a construir la casa. ¿Y si Caillou va con vosotros a hacer una visita rápida? Dejaré a Rosy en casa de la abuela y Caillou puede volver a casa conmigo cuando os lleve el almuerzo. A mí me parece un plan estupendo. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Papá y el abuelo iban a ayudar a muchas otras personas a construir una casa para una familia que no tenía. Caillou estaba muy emocionado. Estaba impaciente por ver lo que hacían todos. Espera un momento, Caillou. La seguridad es muy importante aquí. Por eso llevamos botas para proteger nuestros pies. ¡Yo llevo mis botas puestas! Muy bien hecho. También necesitamos cascos para proteger la cabeza. ¿Cuál te gusta más? Voy a ayudar. ¿Qué tal si me ayudas a llevar estos clavos? ¡De acuerdo! Este lugar puede ser peligroso, Caillou. Tienes que prestar atención y tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no debes entorpecer a nadie mientras trabaja. Quédate cerca del abuelo y de mí, ¿de acuerdo? Caillou estaba un poco asustado, pero se sentía seguro porque estaba al lado de su abuelo y de su papá. A Caillou le encantó ver a la gente trabajando. ¡Hola! Te echaré una mano con eso. Hasta luego. ¡Hola, Sam! Este es mi hijo, Caillou. Encantado de conocerte, Caillou. Oye, ¿podrías darme algunos clavos? Se me han acabado. ¡Oh! Aquí tiene. Gracias. Solo necesito dos para acabar esta pared. Luego podremos levantarla. A Caillou eso no le parecía mucho una pared. ¿Quieres ayudar, Caillou? Ajá. Cuenta hasta tres y así todos la levantaremos al mismo tiempo. Una, dos, tres, arriba. Vaya, es una pared. Con un montón de agujeros. Eso lo arreglaremos muy pronto. Con la ayuda de todos, nuestra casa estará terminada en poco tiempo. La familia de Sam vivirá en esta casa cuando esté acabada. Ese de ahí es su hijo. ¿Por qué no le pregunta si quiere jugar? Hola, soy Caillou. Y yo, Frankie. ¿Quieres echar una mano? ¿No? Caillou estaba muy orgulloso de poder ayudar. Se sentía como un verdadero constructor de casa. Caillou, Caillou. Creo que tenemos suficiente grava por el momento. Gracias por el duro trabajo. ¿De verdad esta va a ser tu casa, Frankie? Sí. Ahora vivimos en un apartamento. Pero cuando la casa esté terminada voy a tener mi propia habitación. ¿Quieres verla? Papá, ¿puedo ir a ver la nueva habitación de Frankie, por favor? Claro. Pero iré con vosotros. Hay que tener mucho cuidado por aquí. ¡Esta es mi habitación! ¡Yupi! ¡Qué grande! Y esta va a ser mi ventana. Voy a poder ver toda la calle desde aquí. Va a ser una habitación estupenda, Frankie. ¡Mamá está aquí! Ya sabes lo que significa eso. ¡Fuera de comer! Gracias. ¡Mermelada! ¡Es mi favorito! Y el mío. ¡Y el mío! A Caillou le gustaba su nuevo amigo Frankie. Parece que está húmedo. ¡Y Blandito también! ¡Mira! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? Tengo una idea. Los dos estáis ayudando a construir la casa. ¿Por qué no dejáis vuestra marca? Las huellas de las manos. Vamos, Caillou. Es hora de irnos. Mira, mamá. He dejado mi marca. Adiós, Caillou. Ven a visitarme a mi nueva casa cuando esté terminada. Vale. Adiós. Caillou estaba impaciente por ver a Rosie y a la abuela y contarles toda su gran aventura de construcción. Trabajando juntos. Leo, ¿me ayudas a hacer un castillo? Claro, Caillou. Si trabajamos juntos se puede hacer realidad cualquier cosa el castillo de un rey. Si unimos fuerzas sin abandonar paso a paso así hasta el fin terminar. Nos falta el equipo, la ropa ideal. Un tractor y camiones para el material. Un plano haré limpiar el solar y los árboles habrá que trasladar. Usemos balas para empezar. Será un gran castillo y hay que profundizar. Que suba hasta el mismo sol que nunca se inunde. Será el mejor. Hay que hacer una puerta porque hay un dragón y que esté derecha. Mejor si es un portón. Ya está casi listo. Hay que cerrar. Shhh. ¡Calla! Creo que es un rugido. ¡Corre todos! ¡Es el dragón! Si trabajamos juntos se puede hacer Una casa en el cielo Era un precioso día de verano y Kaiju el explorador había encontrado un hormiguero. ¡Rasi! Ven a ver lo que he encontrado. No tengas miedo, Rosy. ¡Papá! Solo son hormiguitas. Las hormigas no hacen daño. ¿A qué no, papá? No, algunas hormigas muerden pero las hormigas que hay aquí no. Son absolutamente inofensivas. ¡Arriba, mi niña! ¡Wiii! Kaiju se preguntaba cómo sería ser muy, muy pequeño como una hormiga. ¡Yupi! ¡Arre! ¡Fija! Yo lo cojo. ¿Diga? Pues sí, es aquí. ¿Quién es? ¿En serio? ¡Qué agradable volver a oír tu voz! ¿Cómo te va? ¿Puedo echar un vistazo? ¡Claro! Pero son tan pequeñitas que tienes que usar esto. ¡Hacen cosquillas! ¡Yo también! ¡Uuuh! Era Carol. ¿Te acuerdas de Carol del instituto? Pues se ha mudado a la ciudad y quiere que vaya a verla mañana. Tiene un niño pequeño, Kaiju. Se llama Kevin y tiene cuatro años. ¡Los mismos que yo! ¿Puedo ir contigo, mamá? ¡Claro que puedes! Pero será un largo viaje en coche. Tendrás que llevar unos libros para mirar. Era un viaje muy, muy largo. ¿Hemos llegado ya, mamá? No, Kaiju. Pero ya estamos cerca. Kaiju sabía que debía tener paciencia. Pero estaba empezando a pensar que no iban a llegar nunca. ¿Hemos llegado ya? No. ¿Hemos llegado ya? No. Kaiju estaba aburrido. ¿Hemos llegado ya? Sí, ya estamos. ¿Dónde está la casa de Kevin, mamá? Kevin vive en este edificio de apartamentos. Arriba, muy arriba, en la planta 17. ¡Guau! Los edificios altos como este se llaman rascacielos, Kaiju. ¿Sabes por qué? Porque llegan tan alto que pueden rascar el cielo. ¡Exacto! ¿Quieres que subamos ya a conocer a Kevin? Kaiju nunca había conocido a nadie que viviera en el cielo. Estaba deseando entrar. Gracias. ¡Gracias! De nada. ¿Puedo apretar el botón? Vamos al piso 17. Uno, siete. Mamá, mi tripita hace cosas raras. ¡Adiós! Gracias por el viaje. ¡Oh! ¿Por qué hay tantas puertas? Cada puerta da un apartamento diferente donde vive una familia distinta. ¡Ah! ¿Y cómo sabe Kevin cuál es su puerta? Cada puerta tiene un número. ¿Ves? Kevin vive en el número 10. ¡Ah! ¡Esta es número 10! ¡Vaya! ¡Hola! ¡Carol! ¡Cuánto me alegro de verte! Y este debe de ser Kevin. ¡Hola, Kevin! Te presento a Kaiju. ¡Hola! ¿Quieres ver mi cuarto? ¡Vale! ¿Podemos ir a jugar a tu jardín? Es que yo no tengo jardín, pero tengo un parque al que voy todos los días. Yo también. Con columpios y un tobogán. ¿Te apetece ver mi parque? Sí. ¿Y puedo apretar el botón en el ascensor? Kaiju no sabía lo que Kevin estaba haciendo. Pensaba que iba a enseñarle el parque. Kaiju no podía creer lo que estaba viendo. Jamás había visto un paisaje así. ¡Guau! Todo parecía tan pequeño. ¿Lo ves allí? Ese es mi parque. Estamos arriba en el cielo con los pájaros. Mira, tú también tienes hormigas en tu jardín. Kaiju pensó que las personas de abajo parecían hormiguitas, igual que las que tenía en su jardín. Ahora voy a hacer un rascacielos que llegue muy alto hasta las nubes. ¿Te ayudo? Sí. Vamos, Kaiju, hora de ir a casa. ¡Santo cielo! ¡Qué ocupados habéis estado! Hemos hecho un rascacielos, mamá. ¿Ves? Es realmente impresionante. ¿Puede venir Kevin a jugar a casa algún día? ¡Por supuesto! Kevin y su mamá pueden venir a visitarnos cuando quieran. Cuando vengas, lleva contigo muchos libros para el viaje en coche. Porque es un viaje muy, muy largo. ¡Adiós! ¿Kevin y tú os habéis divertido? Ajá. La casa de Kevin es muy diferente de la nuestra, ¿verdad, mamá? Sí, lo es. Pero estoy segura de que Kevin y tú tenéis muchas cosas en común. ¡Claro que sí! Los dos tenemos hormigas en nuestro jardín. ¿Hormigas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!